¿Por qué será importante un museo dedicado a los toilettes? El único museo del inodoro de India rastrea la historia y la evolución de los tocadores en el orbe y exhibe una colección ecléctica de la literatura, objetos de recuerdo y artefactos relacionados con los baños, algo inusual este Día Internacional de los Museos. El Museo Internacional Sulab de Inodoros de India fue creado en 1992 en Nueva Delhi. Muestra el desarrollo de los sistemas de inodoros desde el año 2500 a.C. hasta el final del siglo XX. Si echas un vistazo a la historia, verás que el baño nunca ha sido prioritario. La ciencia dice que cuando algo entra, debe salir. Sin embargo, todos los museos del mundo solo dicen lo que está entrando. Solo nosotros te contamos lo que está saliendo. Así que este es un museo extraño, debido a un historial de negligencia. Hemos descuidado el baño y la historia dice que ha habido muchas muertes, epidemias debido a esto. Entonces este museo nos da un mensaje a la sociedad de que los toilettes son tan necesarios como la cocina. Y si la cocina tiene que estar limpia, así tenemos que mantener un baño. De las antiguas civilizaciones a lo medieval. Coloridos y embellecidos inodoros de la Inglaterra victoriana hasta los intrigantes sanitarios franceses, incluida la famosa réplica del trono del rey francés Luis XIV, quien se dice solía dar audiencia a la gente mientras lo usaba. Imaginación desbordante y mano de obra fina en la fabricación de cómodos sistemas de aseo, increíble en algo tan utilitario. La sección moderna explora la literatura diversa referente a retretes tales como bromas, fotografías, poesía y los tocadores. También se muestran invenciones modernas en sistemas de inodoros como el eléctrico estadounidense, así como las tendencias en sanitarios ecológicos y de composta. Sin duda, la documentación de este museo aumenta la conciencia sobre la importancia del saneamiento en India, donde más del 60% de los hogares en el país no tienen acceso a un baño. Con información de la Oficina Nueva Delhi India, Noticias Xinhua.